Vente conmigo Puede sonar intenso lo que digo No puedo evitar Sentir que no hay nada para mí en esta ciudad Pienso que tú sientes igual Vámonos ahorita no lo pienses más No te preocupes por el futuro Todo se va a acomodar Pondremos un colchón en la parte de atrás de mi bar Y que sí, no te arrepentirás Y vámonos a la chingada Donde el viento nos lleve Dime por qué no arriesgar Vida que es lo que temes Mientras que estemos juntos Que la chingada nos lleve Amor para ti De nada De nada No importa a dónde vamos Solo te pido Solo te pido que no te sueltes de mi mano No tengo planes menos metal Solo tengo mi sonrisa Con un par de maletas Con un par de maletas A ti Y a nadie más Y vámonos a la chingada Donde el viento nos lleve Dime por qué Dime por qué no arriesgar Vida que es lo que temes Mientras que estemos juntos Que la chingada nos lleve De nada Vida que es lo que temes Que la chingada nos lleve Aún recuerdo aquella noche tú temblabas pues llovía Te abrazé, te hice mía, nuestros sueños se cumplían Con la más buena intención de cumplirte con mi amor Fue tu casa, fue un error ¿Quién diría que tus padres nuestro amor no aceptarían? Sin pensar que fuera el daño te alejaron de mi vida Nunca olvido que llorando prometiste que algún día volvería Me fumé tres mil cigarros, mil botellas de esperanza Me comé para esperarte con un nudo en la garganta Ya cambié diez calendarios esperando tu llegada Pero nada de ti nada No, lo nuestro no puede morirse, no El tiempo no me hará rendirme Mientras respire aquí te esperaré Loco No me importa que me llame loco Cuando al acariciar tu foto Lloro y les hablo de ti Loco Resucitando la ilusión perdida Sé que muy pronto sanará la herida Que me dejaste aquella noche fría Pues sé muy bien que volverás No, lo nuestro no puede morirse, no No, lo nuestro no puede morirse, no Ven, lo nuestro no puede morirse, no Si es muy rico No, lo nuestro no puede morirse, no Yo mereño que ven loco MMM Les hablo de ti Resucitando la ilusión perdida Sé que muy pronto sanará la herida Que me dejaste aquella noche fría Pues sé muy bien que volverás Música Aunque a veces discutimos Por simples tonterías Y admito que en momentos Llevo hoy tus manías Y yo Sigo loco por ti Muchas veces tu cara también me desespera Te enojas y de nuevo Que la niña quiera Sigo loco porque te amo tanto Loco porque nadie más me interesa Me vuelves loco de pieza a cabeza Sigo loco por ti Aunque a veces se me pase decirte lo que siento Tú sabes que en el mundo a nadie más prefiero Y yo Sigo loco por ti Sigo loco 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 por tu amor Loco Loco por tu boca Loco por tu boca Loco por tu pelo Tus ojos de cielo Loco Tu risa Tu risa tu encanto ¿Por qué te amo tanto? Loco Loco Música Sin nada que decir me dejaste cuando yo te encontré Pues algo tan hermoso nunca pensé en conocer Cada detalle en tu rostro en mi mente guardé No te miento los lunares de tu espalda todos me moriré Despertar por las mañanas a tu lado me hace sentirme bien No te miento quisiera el tiempo poder detener Vamos a soñar Que en la vida no hace falta más Solo tú y yo Para siempre mi amor Y esto es el conjunto Esplendor norteño Música No te miento los lunares de tu espalda todos me moriré Despertar por las mañanas a tu lado me hace sentirme bien No te miento quisiera el tiempo poder detener Vamos a soñar Que en la vida no hace falta más Solo tú y yo Para siempre mi amor Te miento los lunares de tu espalda todos me hace sentirme bien No te miento los lunares de tu espalda todos me hace sentirme bien Ya no me busques por favor Que pa' ser tu pendejo ya no estoy Ya no me busques por favor Que pa' ser tu pendejo ya no estoy Porque he sufrido un chingo Si quieres te repito Que ya lo nuestro terminó Me pediste amor y yo te amé Después que te olvidara y te olvide No se pa' que la juegas Si antes de que te fueras Déjate bien clarito no volver Si fuiste tú Quien me volvió un ateu a este amor Si nuestras fantasías solo fueron mentiras El viento ya se las llevó Si fuiste tú Quien me volvió un ateu a este amor Si nuestras fantasías solo fueron mentiras El viento ya se las llevó Si fuiste tú Eh capitán ¡Hola! Dijiste que sin ti yo iba a morir Que bueno que te veo por aquí Ya no me estés jodiendo Ya no me estés jodiendo Pues no me estoy muriendo Yo no te necesito aquí Después que te marcharas Y vas a ver Que con toda esta mierda Iba a joder Si no eres verdadera Si eres traicionera Entonces no me va a doler Si fuiste tú Quien me volvió un ateu a este amor Si nuestras fantasías solo fueron mentiras El viento ya se las llevó Si fuiste tú Quien me volvió un ateu a este amor Si nuestras fantasías solo fueron mentiras El viento ya se las llevó Si fuiste tú Ya no me busques por favor Que pa' ser tu pendejo Ya no es todo Música Para dejar de arrepentirme Por decirte que no Estoy seguro Si me alcanza una vida Si fue por ti Que tú lloraste Si adiós Yo también cargo esta herida Por más de un año Yo contuve la respiración Por trece meses Pensé en lo que diría Y hoy que te vi Ya no me sale la voz Ni el aire que antes tenía Ni el aire que antes tenía Música Sé que soy culpable Del tiempo perdido Y que mi promesa se fue con una canción Al montarme en ese avión Al montarme en ese avión Yo estoy esperando por soltar No por soltar tus manos Y si es por ti las mías pongo al fuego A las cenizas no les tengas miedo Que si te quemas Yo también me quemo Vuelvo a encontrar Vuelvo a encontrar Vuelvo a encontrar Y de él Y para siempre Zulime Y la nueva onda norteña Hell yeah Puedo explicarte Puedo explicarte Cada signo de interrogación Si tú me miras Tal y como lo hacías Cuando pensé Por fin la guerra acabó Fuiste una bala perdida Sé que soy culpable Del tiempo perdido Y que mi promesa Y que mi promesa se fue con una canción Al montarme en ese avión Y yo Vuelvo a encontrarte Y haré de todo Para no soltarte Porque yo nunca me cansé de amarte Y quedan cartas que me he puesto en juego Junto y aparte Tú sabes bien Que yo no juro en vano Que estoy jurando Por soltar tus manos Y si es por ti Las mías pongo al fuego A las cenizas No le tengas miedo Que si te quemas Yo también me quemo Vuelvo a encontrarte Y haré de todo Para no soltarte Porque yo nunca Me cansé de amarte Y quedan cartas Que me he puesto en juego Junto y aparte Tú sabes bien Que yo no juro en vano Y estoy jurando Por soltar tus manos Y si es por ti Las mías pongo al fuego A las cenizas No le tengas miedo Que si te quemas Yo también me quemo Vuelvo a encontrarte Fé 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 Te bloqueé de insta Pero por otra cuenta veo tus historias Tu número lo borré, no sé pa' qué si me lo sé de memoria Me hiciste daño y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide No, éramos tres en una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide 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 Por ti, oh Sin ti mi vida no tiene sentido, mi amor, tú eres mi luz Por ti, oh, por ti te compro el universo entero para darte mi amor Y ahí te va mi amor Los elegantes Te crees Hermosos son tus ojos y en mis ojos tú eres la más perfecta Tu risa Tu risa que me eriza y me dan ganas de comerte completa Sencillamente es algo muy diferente lo que siento por ti Quiero tenerte Quiero tenerte Por ti, oh, por ti te compro el universo entero para darte mi amor Por ti, oh, por ti te compro el universo entero para darte mi amor Por ti, oh, por ti te compro el universo entero para darte mi amor El, el que te dice cosas hermosas Que algunas veces te da una rosa Que algunas veces te da una rosa Cuidando el detalle de no hacerlo rutina El, que cada día aumenta su ternura Haciéndote sentir segura De ser el hombre que siempre esperaste amar Porque él Porque él Que te trata como siempre soñaste A quien todo ya le confiaste Solamente es mi reflejo Porque él Solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Él soy yo El que te escribe canciones Soy yo Cada palabra o detalle Que te hacen vibrar No es nada más que el sentir De mi corazón Que te ama de verdad Él soy yo Que te ha tocado el alma Soy yo Porque él ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta ¿Qué es lo que haría yo? Para hacerte feliz Y yo te hago feliz Música Música Porque él No hace más que romper el silencio Este amor que por ti estoy sintiendo Amor y que quema por dentro Porque él Solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Él soy yo El que te escribe canciones Soy yo Cada palabra o detalle Que te hacen vibrar No es nada más que el sentir De mi corazón Que te ama de verdad Él soy yo Que te ha tocado el alma Soy yo Porque él ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta ¿Qué es lo que haría yo? Para hacerte feliz Y yo te hago feliz Que te ha tocado el amor Porque él es así De la voz No me com zustζete No te amo Me comuste 06 Lo contagio Es una Pero yo Lo magno Lo Battery Pensé que podía quedarme sin ti Y no puedo El difícil mi amor Más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta y entreabierta Y entraste tú sin avisar No te apartes de mi monófono Pensé que con tanta experiencia conocías todo Y contigo aprendí que el amor no le importa ¿Quién sabe más? Y que el tiempo y nosotros no existen Por todo lo que veo en ti No te apartes de mi monófono Todo amor que yo esperé de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de que él no sabe nada Me han sabido hacer feliz No te apartes de mi monófono Pensé que ese aire inocente Me enseñaste un mundo En las cosas bonitas No te apartes de mi monófono No te apartes de mi monófono Lo he encontrado en la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de que él no sabe nada No te apartes de mi monófono No te apartes de mi monófono No te apartes de mi monófono Te apartes de mi monófono Lo he encontrado solo en ti No te apartes de mi monófono Lo he encontrado solo en ti La feeling del amor Lo he encontradoそれ que él no sabe nada Las horas más lindas las puso contigo Sí, no quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luz y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Nunca me digan no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te caíse y cuanto te amaré Fuiste y ha sido para ti el amor El regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme lo que quiera chiquitita Que se oiga bonito Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luz y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Nunca me digan no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor El regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luz y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Nunca me digan no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor El regalo más lindo que me ha dado Dios Yo no quisiera que pensaras que aprovecho nuestra historia De escribir una canción y de lo triste hacer victoria Si canto simplemente es para desahogar la herida Tampoco quiero que imagines que fácil despedirme Los recuerdos se amontonan y me dejan cicatrices En el corazón se sienten como si fueran espinas Ya no es justo que te quedes Es mejor que te despidas de aquí de la soledad Pero no te doy compañía Tú mereces algo más Y en el fondo sé que sabes que no te lo puedo dar Afuera está lloviendo y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Yo lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo Con mis besos Me duele cuando escucho como se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa por cambiar la situación Por poder mandar en mí y controlar esto que siento Que llevo adentro Pero no puedo Aunque lo intento Afuera está lloviendo y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Yo lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo Con mis besos Me duele cuando escucho como se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa por cambiar la situación Por poder mandar en mí y controlar esto que siento Que llevo adentro Pero no puedo Aunque lo intento Yo no quisiera que pensaras Que aprovecho nuestra historia Para escribir una canción Y de lo triste hacer victoria Si canto simplemente es para desahogar La herida Quiero volar contigo Muy alto En algún lugar Quisiera estar contigo Viendo las estrellas Sobre el mar Quiero encontrar Otro camino Ponerme en mi vestido Y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo Que no somos amigos Decirle a la tristeza Que no se cruce en mi camino Quiero volar contigo Quiero volar contigo Muy alto En algún lugar Quisiera estar contigo Viendo las estrellas Sobre el mar Quiero encontrar Otro camino Ponerme en mi vestido Y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo Que no somos amigos Decirle a la tristeza Que no se cruce en mi camino Y así vamos dejando Es nada más que un tanto juega conmigo Voy por el mundo Solo y sin amigos Voy dando tantas vueltas Sin ningún sentido Pero tú ayer Cambiaste mi destino Me diste vida Mucha más vida que el vino Me diste fuerza Me diste fuerza En los días fríos Me diste ganas de extrañarte Sin ningún motivo Sin ningún motivo Que no se cruce en el camino Contra la fuerza De un submarino A conquistar a esa dama Que tanto juega conmigo Voy por el mundo Voy por el mundo Solo y sin amigos Voy dando tantas vueltas Sin ningún sentido Pero tú ayer Cambiaste mi destino Me diste vida Mucha más vida que el vino Me diste fuerza Los días fríos Los días fríos Me diste ganas de extrañarte Sin ningún motivo Quiero volar contigo Quiero volar contigo Buscando tu nuevo lugar Buscando tu nuevo lugar Ojalá 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 Que se porque me dejaste No te hará Que te quiera Más que yo Ojalá Ojalá Que veas todos tus anhelos Realizamos A su lado, pobre Dios A pesar de que no estoy contigo, te bendigo Soy tu amigo, y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino me devuelve tu amor Ojalá, que alguna noche cuando mires las estrellas A la más bella, le pidas por mí Ojalá, que seas más feliz de lo que imaginabas Te mereces toda la felicidad Y a pesar de que no estoy contigo, te bendigo Soy tu amigo, y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino me devuelve tu amor Por si el destino me devuelve tu amor Soy tu amigo, y en mi corazón Contigo quiero conocer nuevos planetas y decirte que la neta me fascinas Que eres especial para mi, me vuelves loco solamente si me miras Déjame llevarte ese lugar donde nadie nos va a encontrar Como canción de Kevin Car Para perdernos y cantar, acurrucar puentes de ortizo, ¿dónde estás? Solo vámonos a amar, que tu carita hermosa yo quiero besar Para pasear por la ciudad, ¿qué más nos da? Y es la garantía norteña, chiquitita Contigo quiero conocer nuevos planetas y decirte que la neta me fascinas Que eres especial para mi, me vuelves loco solamente si me miras Vámonos que no hay más que esperar, comprarnos ropa de pasar, que tu boca quiero besar Para pasar la Navidad tomando y riendo en algún bar, sin darnos cuenta, juntos llegarán hasta Que tu carita hermosa, que tu carita hermosa yo quiero besar Déjame llevarte ese lugar donde nadie nos va a encontrar Como canción de Kevin Car Para perdernos y cantar, acurrucar puentes de ortizo, ¿dónde estás? Solo vámonos a amar, que tu carita hermosa yo quiero besar Para pasear por la ciudad, ¿qué más nos da? Tienes tu cara hermosa y besas como una diosa ¿Quién te puede negar un beso para dar? Me llevas al lugar y el brillo de tus ojos hace que esto sea espectacular Y luz es tan hermosa, eres tan maravillosa Lo más alto del mundo lo tengo ante mí Tome a mi mano y verás que lo malo empezará a arrodillarse ante ti Los besos de tus labios, las caricias de tus manos, los abrazos de tus brazos Cuando me dices te amo, me regresas por primera vez A la vida Mírame a los ojos vas a comprender Que cuando tú me besas me eriza la piel Amo tu sonrisa y tu forma de ser Me muero sin tus besos de miel Eres mi universo, creo que lo acabas de entender Y ahí te va mi amor Los elegantes de tres Los besos de tus labios, las caricias de tus manos, los abrazos de tus brazos Cuando me dices te amo, me regresas por primera vez A la vida Mírame a los ojos vas a comprender Que cuando tú me besas me eriza la piel Amo tu sonrisa y tu forma de ser Me muero sin tus besos de miel Eres mi universo, creo que lo acabas de entender Amo tu sonrisa y tu forma de ser La verdad no te olvide Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida trate Me ignoraré como dolías Mas haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías de más Amores como tú Y sé Solo se viven una vez Solamente me queda Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día De agonía Perdón si no te supe amar 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 Yo sé que merecías de más Amores como tú Amores como tú Hoy sé Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día De agonía ¡Gracias! Eres ese algo Que mi mente ha estado imaginando Desde cuando Eres ese algo Ya no tengo que estar esperando Ni soñando Cuando aparece es todo brilla Que privilegio es poder mirar Que esa sonrisa de iluminar Todo lo que alrededor está Ya recorrí el universo Al derecho y al reverso Jamás he visto otro cuerpo Que fuese hecho así tan perfecto Solamente hubo una plática Para poder darme cuenta Sin duda puedo justificar Que eras mi persona favorita ¡Ah! Eres ese algo Que mi mente ha estado imaginando Desde cuando Desde cuando Eres ese algo Ya no tengo que estar esperando Ni soñando Ni soñando Y eres todo para mi chiquitita Y es tu nuevo conjunto minero ¡Sí, sí, 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 sí! Cuando aparece es todo brilla Que privilegio Que privilegio es poder mirar Que esa sonrisa de iluminar Todo lo que alrededor está Ya recorrí el universo Al derecho y al reverso Jamás he visto otro cuerpo Que fuese hecho así tan perfecto Solamente hubo una plática Solamente hubo una plática Para poder darme cuenta Sin duda puedo justificar Que eras mi persona favorita ¡Ah! Eres ese algo Que mi mente ha estado imaginando Desde cuando Eres ese algo Ya no tengo que estar esperando Ni soñando Esperas de mí, quiero ver qué piensas tú Me dijiste ayer, hoy cero romántico Tienes que entender, yo soy un güey básico Aunque no te culpo, hay veces en que ni siquiera yo me entiendo Quiero que vivamos saturándonos la vida de recuerdos Música Música Quiero que me digas que me quieres y que me vas a extrañar Música Antes no me mires a los ojos que me vas a hacer llorar Música Dime que esta no será la última vez que te voy a abrazar Música Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Música En tus brazos me quiero acurrucar Música Todo empezó Como un cuento de hadas y terminó Música Destruyendo nuestras vidas Música Como pasó Y no nos dimos cuenta cuando lleno Música Música La tormenta que nos tomó por sorpresa Música Música Y terminamos por odiarnos Al decirnos y gritarnos y gritarnos con rencor Música 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 Se terminaron los afetos y salieron los defectos de los dos Música Música A veces sin razón Música Yo que viera porque fuera Y que el tiempo atrás volviera Si pudiera Música Yo regresaba mi amor Música 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 Y terminamos por odiarnos Al decirnos y gritarnos con rencor Música Murió el amor Música Se terminaron los afectos Y salieron los defectos de los dos Música A veces sin razón Música Yo que viera porque fuera Música Y que el tiempo atrás volviera Si pudiera Si pudiera Yo regresaba mi amor Música 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 Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enojado Perdona si te hago sufrir Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado, yo le dije que no, yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres, a un imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño, ya no Y pura embarcación norteña Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste y que regresabas No me dijiste, hicimos nada, ¿por qué? No sé, pero fue así, así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto, ya ves, solo hay nada Yo ya no puedo, no debo quererte Ya no te amo, me he enamorado De un ser divino, de un buen amor Que me enseñó a olvidar y a perdonar No te amo, no te amo, no te amo Dime, ¿por qué te vas? Si a mi lado algo se puede interrumpir cuando apenas va a empezar Por esta rola hasta la madre me partí Espero la puedas escuchar No hay nada que me ponga más feliz que tú que empezar a hablar Nada nos podrá arruinar Ni a ti, ni a mí Cuánto tiempo soñé verte cara a cara Cuánto tiempo tuvimos que ver pasar Pa' que esto al final pasar Esa noche En el techo de esa casa Tomando y viendo bajo las estrellas lo que se nos han tocado Viéndome en tus ojos Y sabiendo que te ibas a ir Nada nos podrá arruinar ni a ti, ni a mí Yo sé que te tengo Yo sé que te tengo pero no te tengo cerca de mí Siento que algo falta y esto que me falta eres tú Daría cualquier cosa por volver a verte sonreír Pero aquí de frente Verte en frente con tu cámara azul Oh Nada nos podrá arruinar ni a ti, ni a mí Yo sé que te tengo pero no te tengo cerca de mí Siento que algo falta y esto que me falta eres tú Daría cualquier cosa por volver a verte sonreír Pero aquí de frente Verte en frente con tu cámara azul Oh Nada nos podrá arruinar ni a ti, ni a mí Y no te tengo cerca de mí No te último Y ya consistency No te último Cuando abras los ojos Ya estaré muy lejos No guardes la carta Que te dejo en el muro No quiero que seas Un testigo hiriente De este cruel fracaso A pesar de nuestro amor Ni siquiera el beso que te dejo como a Dios Abrirás los ojos que yo adoro con pasión Seguirás dormido Mientras yo me voy Cuando abras los ojos y me quieras abrazar Hallarás el hueco que he quedado en mi lugar Pero en esta carta Yo te dejo el corazón Amor Renunciar a ti Es como renunciar a la vida ¿Y sabes por qué? Porque dejo la vida contigo Sí, yo sé que llorarás Y eso me duele Pero no me detiene Porque lo hago pensando en ti En ese mañana Quedará cabida a otro amor Y el hijo que tanto deseamos Y que no te pude dar Por lo que tú y yo sabemos Y si en tu llanto me maldices En tu futuro me bendecirás Y recordarás esta noche Esta noche llena de amor y lágrimas Adiós amor Y recuérdame siempre Siempre Ni siquiera el beso que te dejo como adiós Abrirás los ojos Que yo adoro con pasión Seguirás dormida Mientras yo me voy Cuando atas los ojos Y me quieras abrazar Hallarás el hueco Que ha quedado en mi lugar Pero en esta carta Yo te dejo el corazón Por su amor Has hecho cosas que jamás harás por mí Las mismas que yo como un tonto hice por ti Ya no tomas y no fumas en reuniones Porque él te lo pidió Pero oye Que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Y entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum de tus alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista Si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos Rayándome la vida con tanto silencio Huyendo del fracaso porque no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó mis sueños Tengo herido el corazón No desangra mi canción Ya no puedo estar sin ti Y pura trampa norteña mi primo Por tu amor Renuncia a mi vida por vivir tu vida Remate mis sueños por vivir tus sueños Y hoy te largas y además te das el lujo De contárselos a él Te odiaré Si no vuelves no hay remedio Te odiaré Aunque parezca absurdo el tiempo Te amaré Pues está claro yo no sé vivir sin ti Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum de tus alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista Si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos Rayándome la vida con tanto silencio Huyendo del fracaso porque no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tengo herido un corazón No me sangra nunca Ya no puedo estar sin ti ¡Sí, sí, sí, sí! Mi corazón para bailarle Son me de que tengo ¡Eyy! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Uuuh! ¡Por favor! Bota mi corazón, deja de latir Porque tú y yo no estás en mis sueños Bota mi corazón, deja de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar un nuevo corazón Que tenga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón, deja de latir Por mi corazón ya no tiene dueño ¡Buenos amor! Sola, sola Lo sabe Tú te podrás buscar un nuevo corazón Que tenga muy feliz lo deseo Por mi corazón, deja de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Por mi corazón, deja de latir Porque tú y yo no estás en mis sueños Por mi corazón, deja de latir Por mi corazón ya no tiene dueño ¡Puro carízo! Así se baila, así se baila ¡Cómo dice! ¡Súmense bonito! Vamos a ver en esa noche Cómo baila la raza de Jalisco La raza de Jalisco Arriba, 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 arriba Les sugiero en esa noche Que abran cancha Para que no se nos espalme a nadie Hay que bailar un poquito despegados Para que eso Siga, siga No tanto Pues es que ya te vi, mija Ya te vi, Lupe Ya te vi, Lupe Bueno, bueno A ver la raza que anda a aquel lado Ajarle ese pez de lado Para bailar a gusto Todos los de aquel lado, compadre Todos los de donde está la entrada Hay que bailar para ese lado Para que no se nos pegue Que son las reglas que nos pusieron Para que todo eso funcionara Al centavo Y toda la raza de Zacatecas En esa noche Jalese bonita para ese lado Para bailar todos a gusto Arriba la raza, arriba la raza Tanto mi corazón se baila de esa manera Tanto mi corazón Dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Román Tanto mi corazón Dejará de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar Un nuevo corazón Que te da muy feliz lo deseo Por mi corazón Dejará de latir Por mi corazón ya no tiene dueño La música que traspasa fronteras Antes que entre tu yo haya malos entendidos Antes que entre tu yo haya malos entendidos Escúchame un minuto Quiero hablar contigo Te digo sin rodeos Me gustas pero soy prohibido No me gusta mentir Ni que me mientan Prefiero hablarte claro Y no hablar verdades a medias Si quieres aceptar Si quieres aceptar andar conmigo Yo pondré las reglas En primer lugar Nunca se te ocurra hablarme al celular Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verán Ni a tu mejor amiga le puedes contar De este amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave aquí es la discreción Dar un paso en falso será un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión Y es el conjunto bravo primo No le saques Y Saúl el Aguar ¡Juga! ¡Niñe! 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 No me gusta mentir Ni que me mientan Prefiero hablarte claro No hablar verdades a medias Si quieres aceptar hablar conmigo Yo pondré las reglas En primer lugar Nunca se te ocurra abrirme al celular Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verán Ni a tu mejor amiga le podrás contar De este amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave aquí es la discreción Dar un paso en falso será un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión Tú me dices que ya no me quieres que estás decidida Que te marchas que vas a empezar a vivir otra vida Y me vas a dejar en el pecho una muy grande herida Me moriré por tu amor Querida mía Tú me dices que ya no me quieres que estás decidida Que te marchas que vas a empezar a vivir otra vida Y me vas a dejar en el pecho una muy grande herida Yo te pido que no te me vayas mientras tenga vida En mi lecho una muy grande herida En mi lecho de muerte concedeme lo que te pida Solo quiero que cuando te vayas me dejes dormido Que me des de tu dulce veneno Tan solo te pido Y dormido en mi lecho de muerte Y dormido en mi lecho de muerte yo quiero soñar Que tú siempre estarás a mi lado Que nunca te irás Dame el beso de gracia en la boca Que tanto te pido Que tanto te pido Que morir de tus labios para mi siquiera hay sentido Veneno, dulce veneno Tú me matas de amor y yo tanto, tanto que la quiero Veneno, dulce veneno Lo que importa saber que con ella yo siempre fui bueno Veneno, veneno Veneno, veneno Veneno, veneno Y esto es el galope musical Conjunto para Y dormido en mi lecho de muerte yo quiero soñar Que tú siempre estarás a mi lado Que nunca te irás Dame el beso de gracia en la boca Que tanto te pido Que morir de tus labios para mi si tiene sentido Veneno, dulce veneno Veneno Tú me matas de amor y yo tanto, tanto que la quiero Veneno O que importa saber que con ella yo siempre fui bueno Veneno, veneno Veneno, veneno Veneno, veneno Veneno, veneno Veneno, veneno Sé que estás desesperada y a punto de estallar Que no encuentras la salida a ese laberinto Que te sientes confundida, perdida en esa situación Que te sangran las heridas y te duele el corazón Termina ya con todo y háblale con la verdad Y dile que a su lado te le estás pasando mal Porque no le demuestra, confirma sus sospechas Que cuando te hace el amor es en otro en el que piensas Porque no te molestas en hablarle de los dos Lo miras a los ojos y le dices se acabó Porque le das más vueltas si no hay otra respuesta Ya díselo de frente que yo soy esa razón Por la que estás indispuesta Termina ya con todo y háblale con la verdad Y dile que a su lado te le estás pasando mal Porque no le demuestras, confirma sus sospechas Que cuando te hace el amor es en otro en el que piensas Porque no te molestas en hablarle de los dos Lo miras a los ojos y le dices se acabó Porque le das más vueltas si no hay otra respuesta Ya díselo de frente que yo soy esa razón Por la que estás indispuesta Por la que estás indispuesta Y ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Y ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mía amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer Y la verdad es que me extrañas tanto No sé Y ya me enteré Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrida entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mía amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer Y la verdad es que me extrañas tanto No sé Ya me enteré Y la verdad es que me extrañas tanto No sé Ya me enteré De las canciones que están sonando por ahí Pero muy al estilo de él 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 Y yo Es la primera vez que invito a alguien Desde que te fuiste Y estoy bien El mismo restaurante Pero ellas sí le dan Risas y chistes Y estoy bien Ella sí se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos No es lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Veo que no soy Tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones Y es que desde que te fuiste Ya nada es igual Así suena Estilo cordial El cielo azul parece gris Desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar Ni regresar el tiempo atrás Mejor al sol Lo tapo con un dedo Sus labios lucen de rojo Nos vemos bien de la mano No es lo que siempre he querido Y me gusta el verde en sus ojos Y no los comparo Con tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada es igual Nada es igual Sin tus ojos marrones 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 Arrancarme mi corazón, pero a la que quiero es a ti nada más O podría decirte con mi corazón, que tú eres la dueña de todo mi amor Estoy como un loco de ti enamorado, y no necesito estar con nadie más O podría decir que me muero por ti, que no sirve la vida si no estás aquí Mi vida te amo, no puedo negarlo, y quiero que entiendas que esa es la verdad Era necesario decir que te amo Y que siga sonando el río Seguro que sí, con los elegantes de Jerez O podría decirte con mi corazón, que tú eres la dueña de todo mi amor Que estoy como un loco de ti enamorado, y no necesito estar con nadie más O podría decirte que me muero por ti, que no sirve la vida si no estás aquí Mi vida te amo, no puedo negarlo, y quiero que entiendas que esa es la verdad Era necesario decir que te amo Porque te amo por ti, que no te amo Y quiero que entiendas que te amo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!